Estoy acá en el carro de Santa Rosa, recién hablaba la intendenta María Flor de Estefanis y yo estoy acá con ella, Agostina González. Reina, ahora con un poquito más de fresco que ayer que nos estábamos muriendo. Ay, sí, por favor, qué calor que hacía anoche. Igual ahora está nublado, está precioso, está perfecto y encima un montón de gente. ¿Qué te dijeron ayer de la transmisión? ¿Te veían gente de Santa Rosa? La verdad que llegué yo al hotel y empecé a agarrar mi celular y vi todas las publicaciones del video con mi hijo. Toda la gente muy emocionada, la verdad que volví a llorar, ya que lo extraño, mucho extraño mucho a mi hijo. Bien, estás. Habla siempre del hijo y eso me encanta. Una reina mamá, ¿se puede decir que tiene otro pensamiento? ¿O no, Noe y Sergio? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto, es bueno, siempre la familia presente, es lo más importante, es lo que transmitimos a través del 7. Y un cambio de paradigma total, porque te acordás que antes, hasta no hace mucho, una reina no podía ser mamá, era uno de los impedimentos. Totalmente, un impedimento que me parecía totalmente absurdo, porque, o sea, ¿qué tiene que verlo? Pensamos hoy en día cosas que han ido cambiando y la verdad que están buenísimos. También cómo fue cambiando también la edad de las reinas, la elección, la edad, bueno, y muchísimas cosas más. Bueno, muy bien. Agostina González, 21 años, estudios en enfermería, nombre de la fiesta que representó. Bueno, fue elegida en la fiesta un viaje con racimos de esperanza. Y el carro de Santa Rosa, como decíamos, simboliza esto que les estábamos contando, los cuatro elementos que hacen a la vida.